Por medio de esta imagen publicada en las redes sociales del Municipal de Pérez Celedón se destacaron los logros y aportes del jugador Taylor Morales. Según informaron, es el goleador histórico de los Guerreros del Sur, con 85 anotaciones que logró entre 1991 y 2005. Taylor Morales jugó 455 partidos en Primera División, lució la camiseta del Municipal durante muchos años. Este generaleño es toda una leyenda, ya que por más de 14 temporadas fue jugador de Primera División. Donde destacó su labor como delantero.